Imagina despertar en un mundo completamente desconocido. No hay ciudades, no hay tecnología, ni siquiera el fuego. Solo tú, en medio de una naturaleza salvaje, rodeado de depredadores. Así comenzó nuestra historia. Hace millones de años, nuestros ancestros no eran humanos. Eran criaturas pequeñas, indefensas y sin embargo, contra todo pronóstico, lograron evolucionar hasta convertirse en la especie que domina el planeta. ¿Cómo ocurrió este milagro? ¿Qué nos hizo diferentes? Hoy te llevaré en un viaje fascinante, desde nuestros primeros pasos en la Tierra hasta el futuro de nuestra especie. La evolución es el proceso más asombroso que ha ocurrido en la historia de la vida. La antropología moderna afirma que somos una especie más del orden primates, pero nuestra historia es mucho más compleja y llena de giros inesperados. Hace aproximadamente 6 o 7 millones de años, un grupo de primates en África comenzó a diferenciarse del resto. Estos seres no sabían que estaban iniciando un camino que los llevaría a conquistar el mundo, pero lo hicieron. El australopithecus fue uno de nuestros primeros ancestros en caminar erguido. Esto le dio una ventaja crucial. Podía ver más lejos en la sabana, usar sus manos para herramientas y recorrer mayores distancias. Pero este fue sólo el comienzo. La verdadera revolución vendría después. Hace 2,5 millones de años apareció el Homo habilis, conocido como el hombre hábil. Fue el primero en fabricar herramientas de piedra, marcando el inicio de algo increíble, el dominio del entorno. Con herramientas, nuestros ancestros podían cazar mejor, defenderse y modificar su mundo. La inteligencia comenzaba a definir el destino de la humanidad, pero la evolución no se detuvo. Hace 1,8 millones de años apareció el Homo erectus, el primer ser humano en utilizar el fuego. Este descubrimiento cambió todo. La comida se volvió más digerible, las noches dejaron de ser peligrosas y sobre todo comenzó la conquista del mundo. El Homo erectus fue el primero en abandonar África, llegando a Europa y Asia. La humanidad ya no estaba confinada a un solo continente. Hace aproximadamente 300.000 años apareció una nueva especie, Homo sapiens, nosotros. A diferencia de sus predecesores, no solo sobrevivía, sino que creaba. Dibujos en cuevas, arte, lenguaje. Por primera vez, una especie comenzó a imaginar y a planificar el futuro. Pero había un problema. No éramos los únicos humanos. En Europa, los Homo sapiens se encontraron con los neandertales. Eran fuertes, inteligentes y estaban bien adaptados al frío. Durante miles de años, ambas especies coexistieron. Incluso se mezclaron. Pero, por razones que aún se debaten, los neandertales desaparecieron hace 40.000 años. ¿Fue la competencia? ¿El cambio climático? ¿O simplemente la supremacía del Homo sapiens? Lo cierto es que, desde entonces, solo quedó una especie humana en el planeta. Hace 10.000 años, dimos otro salto gigantesco. La revolución agrícola. Por primera vez, dejamos de ser nómadas y comenzamos a construir civilizaciones. En solo unos pocos milenios, pasamos de recolectar frutas en la selva a construir rascacielos, enviar naves al espacio y manipular el ADN. La evolución que tomó millones de años, ahora ocurre en décadas. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Seguimos evolucionando? La evolución no ha terminado. Con la inteligencia artificial, la edición genética y los avances en biotecnología, podríamos estar a punto de transformar nuestra propia especie. ¿Será este el próximo paso de la humanidad? ¿Nos convertiremos en una especie completamente nueva? La respuesta la tendremos en los próximos siglos. Si te ha gustado este viaje por la historia humana, deja tu comentario y suscríbete para más videos como este. Porque nuestra historia apenas comienza.